Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad exploraremos las cuatro etapas por las que debería pasar todo estudiante de Kabbalah si quiere realizar un verdadero estudio. Cuatro etapas que ofrecen al estudiante un marco estructurado para desarrollarse en el aprendizaje de los secretos que esta antigua sabiduría puede proveernos. Según el sabio kabbalista Rab Yehuda Slag, uno de los expositores más destacados de esta tradición kabbalística, nuestro trabajo espiritual en la vida puede ser categorizado en cuatro divisiones principales. En este vídeo vamos a buscar explorar estas divisiones de manera accesible para aquellos que recién se inician en este camino espiritual. Primero, la corrección del ser, el ticum anefesh. El ticum anefesh es la primera etapa de la división del trabajo espiritual, según Slag, y es la corrección del ser, conocida en hebreo como ticum anefesh. Esta fase se centra en el autoexamen y la purificación interior. Implica una introspección muy profunda donde el individuo debe enfrentar y rectificar sus rasgos negativos tales como el egoísmo, la ira, la envidia y todos los demás rasgos negativos. La meta es alcanzar un estado de desinterés o altruismo donde las acciones no estén motivadas por beneficios personales sino por el bienestar colectivo. En esta etapa el estudiante de kabbalah aprende a observar sus propias motivaciones y a reorientarlas hacia un enfoque más espiritual y mucho menos materialista. La práctica regular de la meditación, el estudio de los textos sagrados y el asesoramiento espiritual son herramientas clave para avanzar en este camino. La segunda etapa es la unión con la luz superior o de Bekut en hebreo. Una vez que una persona ha comenzado el proceso de purificación interna puede avanzar hacia la segunda división, la unión con la luz superior. Este estado conocido como de Bekut es donde el individuo busca conectarse con la fuente divina de toda la creación. En la kabbalah esto no se interpreta como una unión física sino más bien como una alineación de la voluntad del individuo con la voluntad divina. Para lograr el de Bekut el practicante debe cultivar un sentido de humildad y de devoción constantes. Esto implica aprender que todas las acciones y eventos en el mundo material son manifestaciones de la energía divina y que uno debe actuar como un canal para esa energía. Las oraciones, los cánticos y la contemplación de la naturaleza, del universo, son prácticas comunes en esta fase. La tercera división del trabajo espiritual es la difusión de la sabiduría. Esta etapa se enfoca en compartir el conocimiento y la luz alcanzado con otras personas, con el mundo que nos rodea. No se trata simplemente de enseñar sino de vivir de manera que uno mismo se convierta en un ejemplo de las enseñanzas kabbalísticas que está aprendiendo. En este nivel individuo trabaja para inspirar y para guiar a otros en su propio camino espiritual. Esto puede involucrar la escritura de textos, la conducción de grupos de estudio o simplemente el acto de ser compasivo y justo en las interacciones diarias siendo un ejemplo para los demás. Es un estado de generosidad espiritual donde la sabiduría recibida se vuelve un bien común para compartir. La cuarta división es la realización del propósito final, el ticum olam. La cuarta y última división es la realización de la corrección del mundo o la reparación del mundo. En este nivel el objetivo es aplicar los principios y la sabiduría kabbalísticos para mejorar el mundo tangible, el mundo que nos rodea. Esto no sólo implica acciones espirituales sino también prácticas mundanas que promuevan la justicia, la equidad y la paz. Es decir, en todo momento podemos hacer corrección del mundo. Ticum olam es la manifestación práctica de todos los aprendizajes y desarrollos espirituales previos. A través de actos de bondad y justicia, el practicante de Kabbalah busca no sólo mejorarse a sí mismo sino también contribuir a la sanación y a la reconstrucción del mundo entero. En conclusión, el camino que propone el kabbalista Rab Yehuda Aslak, Baal Hasulam, es un viaje de transformación interna que aspira a la iluminación personal y al mejoramiento colectivo. Desde ya este camino no es fácil, ni siquiera es rápido, pero ofrece una profunda recompensa espiritual y la promesa de un mundo mejor. Para aquellos que se inician en la Kabbalah, estas divisiones del trabajo espiritual ofrecen un marco estructurado para guiar su desarrollo personal y para guiar su contribución al universo todo. Muy bien, que la luz divina te guíe e ilumine en tu camino de transformación personal y de mejoramiento del mundo que te rodea. Que así sea. Eso es todo por esta clase, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. La Kabbalah se trata de compartir. Me comprometí a crear vídeos sobre Kabbalah con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú te comprometes a compartir el vídeo llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya te lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo.